Aníbal Laguna cumple 30 años como diseñador y lo va a celebrar el próximo lunes con un desfile muy especial en la Fashion Week de Madrid. Hoy hemos estado con él para conocer un adelanto de su colección. Aníbalísimo, así se llama la colección que Aníbal Laguna ha preparado para recordar los mejores momentos de su carrera. En la colección hay tres etapas muy definidas que es el nacimiento, la adolescencia y la madurez. Aníbal Laguna se crió entre retales en la empresa de moda de su madre. Allí empezó a tejer flores como estas que ahora introduce en el desfile. Flores en tres dimensiones, recreando la primera flor que yo realicé y combinada con guipura láser sobre neopreno. En los 90, con la moda nupcial y de fiesta, fijó la marca de la casa. Por piños internos, todos los drapeados, los vestidos helénicos, hechos en gasas, solamente con una costura en la espalda. Su última creación es una serie de seis perfumes que también tendrá su reflejo en la colección. La mitad del vestido es una silueta floral y en el otro lo que vemos es lo que es el estampado del propio vestido. Hemos tenido que combinar tantísimas flores totalmente diferentes por la propia creación de la línea de perfumes. Entre sedas, bordados y siluetas sirena, Aníbal Laguna nos invita a asomarnos a su trabajo con todos los sentidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!